Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Decíamos al inicio de la Eucaristía que debemos pedirle a Dios que nos dé conciencia. No es que no la tengamos, pero sí necesitamos como mejorarla. Y es la conciencia de nosotros pensar y sentir realmente lo que quiere Dios de nosotros. Estamos comenzando un nuevo mes, el mes de octubre, un mes dedicado al rosario, a las misiones. Y comenzamos con la figura de una santa, una santa joven, Santa Teresita del Niño Jesús, que oraba sin cesar, sin cesar por los sacerdotes, por los misioneros, que no salió de su convento, fue Carmelita, no salió. Y resulta que es ejemplo de las misiones. Con eso nosotros empezamos el mes de octubre. Con una persona que no vivió esa iglesia en salida, como lo entienden, ¿verdad? Lo entendemos muchos, sino vivió esa salida desde el interior de su corazón, desde la profundización de la oración y de lo que Dios quería de ella. Es decir, una llamada para vivir siempre mejor esos detalles de amor hacia los demás, así como lo decía ella. Fíjense qué ejemplo nos da el Señor con lo que nos dice hoy. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos por el seminario, oremos por las casas de formación, oremos por los muchachos que están en el seminario, que están en las casas, oremos por las familias de los seminaristas, oremos por cada comunidad parroquial, oremos por los niños, por los jóvenes, oremos por los enfermos, oremos por nuestros amigos enfermos. Cada semana, cada semana no, cada día que pasa, nosotros encontramos que eso que veíamos en tantas partes en televisión lo estamos viviendo hoy con nosotros, y lo estamos viviendo con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ya nuestros celulares, pues antes los estados eran otra cosa, ahorita los estados son, pues bueno, prácticamente lágrimas. Porque estamos colocando, yo también lo he hecho, amigos, conocidos, personas que hemos conocido, y que no podemos ver más. Personas que lamentablemente tienen que ser inmediatamente, pues cremadas, sepultadas, inmediatamente. Personas que, bueno, que conocemos y que no podemos hacer más nada. Y no porque no se hayan cuidado, porque no se les haya hecho lo necesario, sino porque esto nos está de verdad matando. Y fíjense que el Señor nos coloca esta prueba tan grande para que nosotros aprendamos también a orar. Rueguen al dueño de la miez, que envíe obreros a su miez. Hay algo aquí en el Evangelio de hoy que creo que cae como anillo al dedo también, entre tantas otras cosas, ¿no? Fíjense lo que dice, dice, pónganse en camino, pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. Dice, ajá, pero si nosotros no vamos para ningún lado. Yo no estoy saliendo, dice mucho, es que yo ni salgo. Y es verdad. Dice, es que yo ni siquiera salgo. Pero, ajá, ¿cuáles son esos lobos que salen al acecho? ¿Cuáles son esos corderos que están en medio de esos lobos que dañan? Nosotros mismos. Lo que he dicho por ahí a veces, ¿no? Entonces, me llegan 20 veces mensajes del Evangelio y uno dice, ay, pero qué fastidio, otra vez. Y el mismo mensaje, otra vez lo admiro, me envió el mensaje, el mismo mensaje me envió. Bueno, ¿y cuál es el problema? Me está enviando un mensaje de Dios. Otra vez, Monseñor, me mandó el mismo video. ¿Y cuál es el problema? Que me lleguen 20, 30 veces el video de Dios. ¿Cuál es el problema? Ojalá nos llegaran más. Para que nosotros aprendamos a recordar. Porque el maestro que no repite, pues no es maestro y tiene que repetir. Por eso el buen cristiano repite. Y si repite un mensaje, pues cuál es el problema. Ya me llegó el audio, padre. Ajá, ¿y qué? Pues vuelvo, ya, échale para adelante y listo. ¿Cuál es el problema? Ah, pero ya va. Nos llegan videos y nos llegan audios de otra. Ay, vuélvamelo a enviar que se me borró. Vuelvame a enviar ese video tan bonito que usted me envió de tal cosa. Ah, ese sí. Ahí si no nos ponemos bravos. Los envío como corderos en medio de lobos. Y nosotros pensamos de una vez que son quién sabe qué personas. O quién es. No, no, somos nosotros mismos. Cuando no aceptamos y no le abrimos las puertas al anuncio del Señor. Fíjense. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Fíjense, lo está diciendo también hoy. O sea, cuídense. O sea, no se pongan a hacer lo que no tienen que hacer. Sino vayan al grano. Evangelicen. Ahorita tenemos toda esta situación virtual. Que algún día, pues, mejorará y pasará a otro campo y a otra dimensión. Perfecto. Pero ahorita tenemos esto. Vamos a aprovecharlo con la luz que tengamos. Porque ese es otro rollo. Pero estamos hasta aprendiendo a aprovecharle a la poca luz que nos llega. Y la poca internet que tenemos. Bueno, vamos a aprovecharlo para evangelizar. No para perder el tiempo. No se pongan a saludar a nadie por el camino. Y cuando entran en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Fíjense, cuando entran en una casa, es decir, cuando entremos en el corazón de la gente, digamos que la paz reine en esta casa. Que estamos pidiendo por tantas cosas. Claro que sí. Que nos duele lo que está pasando. Claro que sí. Pero el Señor nos dice, cuando entran en una casa, y si no los reciben, bueno, sigamos adelante. Díganle, chao, no los queremos y seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Pero porque usted no me recibe. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice el prólogo del Evangelio de Juan. Acuérdense en la Navidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando lleguen a una casa y no lo reciban, pues acuérdense el polvo de los pies y díganle, chao. Porque siempre habrá alguien que reciba el mensaje. ¿Qué debemos hacer? Consolarnos, ayudarnos. Nos cuesta, sí. A mí me cuesta. Pero vamos a seguir haciéndolo. Recordemos el episodio de la viuda de Naím. Una mujer, una taúd y ella sola. Y Jesús allí, como en Emmaús, se hizo el encontradizo. Él estaba allí. Jesús siempre está presente en los momentos cruciales de nuestra vida. Una taúd, una mujer y la soledad. Es lo que estamos viviendo hoy. Y Jesús le dice algo que nosotros hacemos el triple, si nos lo dicen, no llores. ¿Cómo no va a llorar uno ahorita, padre? No llores. Porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Él le da un regalo porque le resucita lo único que ella tenía, que era su hijo. Lo resucita. Porque lo hace. Pero Él le dice que la paz está en tu corazón. Él entró en la casa del corazón de esa mujer. De esa viuda. Hijo único. Como tantos, tantos hermanos nuestros de Venezuela y el mundo hoy. que pierden a su mamá, a su papá, a su hijo, a su único hermano, a su único amigo. Y que no lo pueden ni volver a ver. No llores, dice Jesús hoy. Y aunque nos cueste, nos dice, no llores. Porque yo estoy contigo. Hermano, nosotros somos católicos, somos cristianos. ¿Qué vamos a hacer? A mí me duele todo lo que está pasando. Claro que sí. Y por favor, cuidémonos. Claro que sí. Claro. Y hay que hacerlo. Hay que escuchar la voz de quien tiene la autoridad competente para esto. No creamos que esto es una burla. No, es verdad. Pero el Señor nos dice que la paz reine en esta casa. Dice, en cualquier ciudad donde entre y los reciban, coman lo que les den. Bueno, en eso sí yo creo que no tenemos ningún problema nosotros, ¿no? Dice, curen a los enfermos que haya. Y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Díganselo. Escríbanselo por mensaje. No, pero es que el enfermo no tiene el teléfono. Pero escríbale que alguno le hará llegar ese mensaje. Alguno le susurrará al oído. Oye, te escribió fulano de tal que Dios está contigo. Si yo estoy enfermo, si yo llego a caer enfermo. Dios no quiera, pero si yo llego a caer enfermo. Y escucho que llegue el mensaje. Padre, mira que el pueblo de Dios está contigo. Que nuestro hermano José Jesús Mora, que Calderón, el sacerdote, que reciba nuestros mensajes. Que cada sacerdote reciba también el apoyo en su parroquia. Eso hay que hacerlo. Envíenle un mensaje al sacerdote de su parroquia. Díganle, Padre, ¿cómo está? Padre, ¿cómo se siente? Padre, ¿ya comió? No es que como yo lo veo gordito, seguramente comió. Padre, ¿ya comió? Eso no tiene nada que ver. Hay unos que son gorditos y no comen mucho, y otros que son flaquitos y comen bastante. Eso lo sabemos. Pero preocúpense por su sacerdote. Preocúpense por ese sacerdote. Gracias a Dios hemos podido celebrar todos los días de la Eucaristía. Mire, gracias a Dios. Gracias a Dios un señor. Mario, la diócese de San Cristóbal, todos los días le ha cumplido al pueblo de Dios. Y va a seguir cumpliéndole. ¿Qué vamos a hacer? Orar por los sacerdotes. ¿Qué a mí no me gusta de Padre? Pues no lo mire, escúchelo. No lo vea por YouTube, sino escúchelo por la radio. Pero escúchelo, porque es la palabra de Dios. Pedro no le caía bien a todo el mundo. Juan seguramente no le caía bien a todo el mundo. Pero eran los discípulos. Yo no tengo ni oro ni plata, dijo el apóstol. Pero lo que tengo, te doy. En nombre de Jesús, levántate y camina. Si el enfermo tiene que levantarse para ir a los brazos del Padre, para allá irá. Pero nosotros no podemos perder la esperanza, todo lo contrario. Porque todo esto nos va a enseñar de que el Señor nos recibe en sus brazos. Y me puede pasar a mí, como le puede pasar a muchos de los que nos están escuchando. Y que seguramente muchos están escuchando la Eucaristía. Y hay enfermos que están escuchando la Eucaristía, con sus ojos cerrados seguramente. Y en la situación que están, pero están ahí escuchando la Eucaristía. Entonces, es tiempo de levantarse. Es tiempo de estar en el mes del Rosario. Vamos a intensificarlo. Vamos a intensificarlo. Rezarlo en familia. Rezarlo nosotros. Saber pasar la devoción al Santo Rosario. Vamos a rezar al Santo Rosario. Para eso están los chat y todas esas cosas. Vamos a hacerlo. Porque es el momento de levantarse, Venezuela. Es el momento de levantarse, Estado de Dacia. Es el momento de levantarse, hermano cristiano católico. Es el momento de ayudarnos, hermanos sacerdotes. Es el momento de orar por el Papa, por el Obispo. Es el momento de orar por nuestros hermanos. Es el momento de orar por los seminaristas, por los enfermos, por los privados de libertad, por los pobres y excluidos, por todos. Es el momento de la iglesia. ¿Qué vamos a esperar? No es que yo esté esperando que pase la pandemia. ¿Cuándo? Hoy hay que empezar. Por eso estamos en la Eucaristía. Y por eso el Señor nos pide que nosotros sigamos adelante en el nombre del Señor. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Y qué alegría poder transmitir ese mensaje. Porque dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y María Santísima nos acompaña. La Virgen María, que ella nos dice, hagan lo que Él les diga. La Virgen María abrió su corazón, abrió la esperanza y recibió a Juan en su casa. Así como recibió a Juan en su casa, recibe también a cada uno de nosotros en su vida. Y Juan abrió las puertas en su corazón y recibió a María. ¿Qué estamos esperando nosotros? Nosotros no podemos rechazar a nadie. No es que esa persona tuvo COVID. Eso lo he visto. Lo he visto. Tuvo COVID, uy Dios mío, tuvo COVID, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tuvo, no que tiene. Y si tiene, pues bueno, igual. Tenemos que ayudarnos. Entonces, tenemos que crear conciencia de fraternidad y solidaridad, hermanos. Aquí y en todo el mundo, porque nos están escuchando, gracias a Dios, en todo el mundo. Pedimos por ustedes, rezamos por ustedes, los llevamos en nuestro corazón y ustedes nos llevan en el de ustedes. Así que adelante, en el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga y la Virgen María nos siga acompañando y llevando de la mano, porque seguiremos adelante siempre, en el nombre del Señor. Amén.